Bueno, muy bien, vamos a empezar a abrir todas, todas las ventanas. Tenemos mucha información, noticias que tenemos que llevar al punto del debate. El debate lo hablábamos con Campo, con Sergio, no alcancé con Ricardo, pero todos obviamente estamos hablando del regreso de Autuori a Atlético Nacional y la salida de Pedro Sarmiento. Lo esperábamos de alguna manera, el cambio por lo que había adelantado el presidente de la institución, pero a mí me sorprende. De arranco con Campo, don Campo Elías, sorpresa, con este nombramiento el 13 de octubre presentan al nuevo entrenador por segunda vez, brasileño, varias veces campeón de Copa Libertadores, con muy buen recorrido, pasó por selecciones nacionales y Pedro Sarmiento deja la institución verde después de dirigir contra José Caldas Campo. ¿Qué tal, Tito? Buenas tardes, buenas tardes a todos los compañeros, un abrazo a todos los televidentes. A mí la verdad en el fútbol ya son pocas las cosas que me sorprenden, pero acá lo que me llama la atención es el momento, porque es un equipo que está peleando por consolidar una clasificación, que tiene un entrenador que venía trabajando con el entrenador anterior, que le dieron continuidad a él y a otro de los asistentes que es Pisi Restrepo, está tratando de armar el equipo, y justo en este momento, cuando ya tiene algunos partidos dirigidos, cuando está tratando, pum, aparece lo del nuevo entrenador. Digamos que el momento es lo que me sorprende. No sé si a Pedro Sarmiento le habían dicho que él era interino o que él iba a continuar, o si a él también lo tomó por sorpresa. Yo lo veía a él dirigiendo, la verdad, muy cómodo, y a Pisi Restrepo también. Y además de sorprenderme, el momento, da la impresión de que octubre 13 no es el momento para cambiar de entrenador de un equipo que está peleando por consolidar la clasificación y revalidar el título. También me llama la atención la posición de los jugadores, porque cuál es la posición que van a tomar los jugadores ahora, en los partidos que le quedan hasta que llegue el nuevo entrenador y cuando llegue el nuevo entrenador. Ahora más que nunca tienen que aparecer los líderes de Nacional. Y ya para finalizar, en Nacional causa ruido y parece que no cae bien, un técnico joven no sirve, un técnico de la casa no sirve, un técnico interino no sirve, un técnico que venía no sirve, un tridente técnico no sirve, un técnico que vuelve tampoco sirve. Entonces, ¿cuál es el técnico que le sirve a Nacional? Mister, tiempo, seguramente. Bueno, bueno, no voy a volver a sobre ese tema. Señor Sergio Alejandro Galván Rey, usted vistió esa casaca maravillosa de Atlético Nacional de un equipo grande. Con la buena tarde, un saludo a todos mis compañeros, a los amables televidentes. Y sí, a ver, yo creo que hace rato en Atlético Nacional se vienen tomando ciertas decisiones que muchas veces no terminamos de entender, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que dice Campo en cuanto al momento, la verdad que no, pareciera que no es el ideal. Vamos a ver qué termina pasando, pero hoy no es el ideal. Hay que ver lo que hablaron con el profe Pedro Sarmiento cuando asumió. No, le habrán dicho, bueno, vas a dirigir un partido hasta que consigamos técnico. O en la medida que fueron dándose los partidos, ya la dirigencia tomó la decisión, ya la venía analizando y termina nombrando al profe autor. Entonces, no sé, yo en el fútbol me parece que hoy es como que ya hay tanto, en muchos aspectos, hay tanto manoseo, entonces, no sé. ¿Un manoseo a Pedro? Y no sé lo que hablaron con él. A no ser que le hayan hablado claro. Exactamente, y que él haya aceptado, ¿cierto? Es dirigir estos partidos en esas condiciones. Pero uno como profesional, uno con el bajaje del profe, yo no sé. Es duro. Es duro, es difícil. Y para su carrera, eso también va marcando un poco, ¿cierto? Es que, bueno, yo trabajo porque quiero trabajar, no importa si me explico. Entonces, me parece que los técnicos que a veces se quejan que no le dan tiempo, que no le... El proyecto deportivo, la continuidad, yo creo que también hay que empezar por ellos mismos también dignificar la profesión. Don Ricardo Henao Calderón, ¿le sorprendió cuando le llega la noticia, cuando le anuncia Atlético Nacional de la llegada otra vez de Pablo Autuori? Tito, buenas tardes. Sergio Campito, a los clásicos de la provincia, un saludo muy especial. No, a mí no me sorprende para nada, porque creo que Nacional lo había anticipado. Cuando llegó Pedro Sarmiento, yo estoy aquí buscándole textualmente el comunicado de prensa, pero Nacional lo había advertido. Cuando salió Pedro Sarmiento, cuando llegó Pedro Sarmiento, se sabía que era un técnico interino. A mí me parece que a la gente no le ha caído bien el nombre de Autuori, porque si le presentan a otro tipo de técnico, otro entrenador del gusto de la afición de Nacional, creo que la gente dice, bueno, ok, sacan a Pedro, estaba interino, pues llegó el súper requete técnico crack que nos llevó dos veces a la final de Copa Libertadores, que ganó dos títulos, tal. La gente dice, bueno, bienvenido. Pero es que la verdad es Autuori, cuando pasó por Nacional, creo que el rendimiento fue muy por debajo de lo esperado, muy por debajo de su hoja de vida, que también llegó con un rótulo impresionante, pero cuando llegó a Nacional no pasó nada con él, esa es la realidad. Entonces yo siento que a la gente más allá de que Pedro se vaya, lo que no le gusta es lo que llega, esa es la realidad. Y lo de Pedro, pues me parece que simplemente obedece a un lineamiento. Cuando llegó Pedro, se dijo muy claro que iba a ser interino, como los últimos técnicos que han estado en Nacional interinos, se van quedando. Como el arriero salió campeón, se va quedando, es verdad. Lo dice don Ricardo Henao. Bueno, voy a abrir ventanas, obviamente voy a la ciudad de Medellín, donde se genera esta noticia con Atlético Nacional. Weimar, ¿podrá ser un... para reconstruir algo histórico, una injusticia histórica, que por ahí los que fallaron no fueron los integrantes del cuerpo técnico? ¿O tal vez fue esa nómina que dirigió Autuori? Digo, digo, simplemente ahorita vamos a repasar qué nómina tenía Autuori, y qué hizo y qué no hizo. Don Weimar Muñoz, en la ciudad de Medellín. Hola, cordial, saludo para ti, para Campos, a Ricardo, Sergio, Hugo, también para Marino en Cali, y para todos los televidentes. A mí realmente sí me sorprendió el logramiento de Autuori, porque en su paso entre 2018 y 2019 por Nacional, no le fueron bien las cosas, jugó 29 partidos, ganó 10, empató 10, perdió 9, rendimiento del 46.8%, que es un rendimiento muy malo para cualquiera. Recordemos que no le reforzaron el equipo cuando vino, porque Nacional no podía inscribir a nadie, a raíz del problema, que estaba vigente todavía, con el jugador Fernando Uribe, pero acá hay varias cosas a considerar. La primera, no le ha ido bien en los últimos tiempos a Nacional con los técnicos. Almirón fracasó, fuera que le metió un embuchado con troncos al formayor con su empresario, al Atlético Nacional, le fue mal a Cabrero, le fue mal a Lillo, le fue mal también a Guimarães. ¿Quién me falta? No, eso es lo básicamente. Cinco técnicos que todos han fracasado. Los terrenos dije para hacer procesos, y los se ganaron al poco tiempo por malos. Yo no dudo de que es un técnico de pergaminos, el señor Autuori. ¿Por qué? Doble campeón de Copa Libertadores, campeón mundial de clubes, acaba de hacer el proyecto de paramaense que lo ha llevado a la final de la Copa Libertadores en calidad de director deportivo. Pero aquí, aquí yo no creo que esto sea un problema de técnicos, sino es básicamente de jugadores, y es también de directivos. Mira, es Nacional. Sacan a Alejandro Restrepo por malo. Le dio un título de Copa Colombia, y ahí tiene al Pereira del tercero. Tan malo no sería. Sacan a Hernández Líder Herrera, que venía de ganar un título. Sacan a Pedro Sarmiento, en el momento en que está invicto, y la campaña con números. Si hacemos el puntaje, eso es una campaña buena. Y le van a repetir a Utuori la misma historia del 2018. Dirigió las finales, vino a reemplazar a Hernández Líder. Vino a reemplazar a Hernández Líder, dirigió al equipo al final, y lo eliminó, no quedó por fuera de la liga. Y al poco tiempo, los resultados en copas internacionales lo echaron por malo. Yo tengo dos conceptos. Uno, el problema de Nacional radica mucho más en los directivos, en los directivos que en los técnicos. Los directivos a veces parecen, no saben para dónde van. Hacen un proyecto a corto plazo, lo cambian por otro, un técnico no rinde, lo saca, y uno que no rinde, lo soportan, en fin. Y los otros jugadores, porque hay una cantidad de jugadores que han rebajado su rendimiento. Y yo tengo esta versión, y creo que esto va a ser así. En Nacional, van a tener que hacer una barrida de cuatro a seis jugadores aproximadamente, jugadores de nombre, porque no están rindiendo. y me parece que traen a un técnico de jerarquía para escudarse en él y poder hacer ese barrido y un tendido nuevo hacia Copa Libertadores el año entrante. Pero créanme que lo de Nacional no es tanto de técnico. Lo de Nacional pasa por jugadores que tienen potencial, pero rinden muy poquito, y pasa por los directivos que a veces parece que no saben para dónde van. Don Marino Millán, también quiero, quiero su reflexión con las muy buenas tardes en la ciudad de Cali. ¿Qué tal, Tito? Saludo cordial para ti, igualmente para Sergio, para Campo, para Ricardo, para el maestro Weimar, para los clásicos de la provincia, para Hugo, y para todos ustedes, amables televidentes. Pues bueno, yo quedé, como dicen las damas de la sociedad, paté de hígado. Y no voy a decir por qué. Porque nosotros acá los vallecaucanos, no los vallunos, vallunos son el pandebono, el chontaduro, el champús y los tamales. Acá los vallecaucanos nos hacemos una autocrítica. Y siempre hemos dicho, vallecaucano come vallecaucano. Por eso me llama la atención lo de Nacional. Porque resulta que está Randarillo Herrera, que se gana dos títulos en dos pichones que le dieron. Fueron dos pichones, uno que llama Copa Colombia y la otra Liga Bet Play. Y asume Pedro Sarmiento, también de la casa, de la tierrita, paisa caramba, está invicto, está ahí metido el equipo, las cifras le favorecen y también puerta. Entonces yo digo, bueno, ¿qué está pasando? ¿Será que todo esto obedece al famoso cambio del que tanto hemos hablado? Caray, resulta que me va a tocar cambiar ahora el adagio o la autocrítica que nos hacíamos, que vallecaucano como vallecaucano y el asunto es ahora que paisa come paisa? ¡Ay, bendita sea la rodilla sangrante de Cristo Jesús, Tito y compañeros! No, hay jugadores con ascendencia en Atlético Nacional y todo eso. Vamos a repasar el comunicado que llegó sobre el mediodía y la verdad, yo cuando lo dije, primero miré si era una cuenta fake, ¿no? Fake. Sí, me di cuenta un millón doscientos de millones no era Atlético Nacional. Hay que mirar primero si es fake, ¿no? Atlético Nacional le da la bienvenida a Pablo Autuori, entrenador brasileño, bicampeón continental, campeón de mundial de clubes y campeón de varios países con diversos equipos, el propio Autuori, quien fuera director técnico del Verde entre los años 2018 y 2019, será presentado el jueves 13 de octubre en horas de la mañana para iniciar su segundo ciclo en el campeón del fútbol colombiano. La semana que viene, ¿no? Sí, la semana que viene. Claro, termina Pedro con once, once caldas. El club agradece el trabajo, la dedicación, el compromiso del profesor Pedro Sarmiento, quien dirigirá su último partido frente al once caldas de Manizales. Éxito, taca, 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 un técnico que ha dirigido hasta ahora cinco partidos, ganó cuatro, empató uno, recibió, creo que un gol, un gol, ¿no? Pensar que cuando... Pero eso no pasaba por ahí. Pensar que cuando Autori llegó en su anterior etapa en Nacional, no se dijo nada de lo que se dice hoy de él. Claro, porque... Nada de lo que se dice hoy de Autori se dijo en ese momento. Sí. Y ese mal paso por Atlético Nacional cambió de tajo toda la impresión que se tenía sobre Autori. Claro. O sea, es como si la carrera de Autori hubiese comenzado y terminado en ese periodo cambió toda la autoridad que traía. Mientras escuche más opiniones, Sergio, quiero empezar a revisar la nómina. Tengo esta sensación. El presidente Atlético Nacional lleva mucho tiempo ahí. Seguramente estuvo cercano al proceso. Por ahí digo... No solamente estuvo, sino que él era muy cercano. Muy cercano. Él era muy cercano. Él es muy cercano allí al banco, a los jugadores, entonces muy cercano. Por ahí vio un buen entrenador que no pudo hacer su trabajo. A lo mejor. ¿No? Ese puede ser una buena... Y dice, hombre, perdimos solo un buen elemento. Una buena lectura. ¿Puede ser o no? Sí, sí. Vamos a mirar lo que tenemos. Es que él era parte cuando se lo trajo a Autori. Sí. Él era parte allí también. Estaba en el club. Claro, claro. Miró, miró. Mire, ya nos lo había dicho, nos había adelantado Weimar, 44%. Tuvo incluso menos uno. Recibió más goles de los que hizo. Y recuerdo perfectamente porque me tocó hacer las transmisiones de Atlético Nacional por Copa Sudamericana. Se cae la Libertadores, si no estoy mal. Llega la Copa Sudamericana y Fluminense le mete cuatro en el primer tiempo, allá en Río de Janeiro. Acá vino a Medellín, arrancó ganando rápido el partido, pero se le estaba enredado uno a uno y quedó eliminado de todo y ahí se va. Y recuerdo una imagen. A él le tocó dirigir el último todos contra todos en que terminó saliendo eliminado. ¿Lo ha eliminado? La cara de Autori perdido. Así miraba y decía, ¿dónde estoy? ¿Recuerdas que llegó sobre la marcha y dirigió ese partido? Claro. ¿Cómo va a dirigir ese partido? Llegó y lo dirigió y lo eliminó. O sea, los errores que se cometieron en ese momento con las elecciones de los técnicos y los movimientos. Creo que era contra León el que tenía ganas. ¿Se acuerda? Sí, sí. ¿Se acuerda? Lo sacaron sin problema. ¿Qué dice Marino? Voy a presentar a Hugo y ahorita le contesta a Weimar. ¿A no ser qué, Marino? Pues a no ser que esto sea otro coletazo de la famosa rueda de prensa post-título, ¿cierto? No. Donde sacudió a Giovanni, luego sacudió a Herrera y ahora sacudió al concuñado. No más. Qué maldición de rueda de prensa, Dios mío. No. Don Hugo Villera, lo quiero saludar, señor. Ahora sí lo tengo. Ahí está. Don Hugo, en la ciudad de Barran. Estamos hablando de Autori. Me imagino que... Sí, sí. Sí, lo estuve oyendo. Lo estuve oyendo. Un abrazo. Qué chévere que nos volvamos a reunir para hablar del fútbol, que es lo que nos apasiona. El 5 de... El 6 de septiembre, en el comunicado en el que Nacional informa que se va a Herrera, dice textualmente, Ricardo, que lo andaba buscando, tomó la decisión de nombrar como técnico interino del equipo profesional al profesor Pedro Sarmiento. Estuve buscando hoy en los archivos, sobre todo del colombiano, y Autori no lo echaron, Autori renunció. Después de la derrota del 3-1 con Cali, él puso a consideración su renuncia. Después vino la historia que acaba de contar Tito del 4-1 con el Fluminense. Y nombraron a Alejandro Restepo y a un asistente técnico, Nicolás Geraso. Ya en ese momento existía una polémica de Autori contra alguien. En una de las ruedas de prensa dijo, las puertas están abiertas en el club para la gente que tiene ganas de entrar a hacer cosas. En ese momento, y voy a leerlo textualmente, dice, Esa frase ha sido interpretada por una gran mayoría como que hay técnicos ofreciéndose para dirigir a Nacional y se menciona puntualmente al entrenador risaraldense Juan Carlos Osorio, quien ha estado presente en la tribuna, ta, 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 ta. Y el último florero de Llorente, si es que se puede utilizar esa figura, fue el tema de la filtración que hubo de una reunión que tuvo el técnico Autori con los jugadores. Dijo en ese momento, el hecho de llegar a la rueda de prensa y que me pregunten sobre eso es un síntoma muy claro porque las cosas internamente solo tienen que ser de los jugadores. En ese momento se habló de Enrique, ¿se acuerda? Ahí primero se nombró Osorio, después se nombró Enrique, en fin. Pero ese era el estado de cosas que vivía Autori en momentos en que tomó la decisión de irse. consulté también personas que tienen por qué saberlo, intentaron decirle que no se fuera pero el hombre tomó la decisión en su momento y se fue. Y hay cercanía del nuevo presidente con el señor Autori. Bueno, eso de alguna manera confirma por ahí lo que yo pienso. Estuvo Navarro cerca, el doctor Navarro, ¿cree que hay cosas importantes? ¿Se acuerdan? Sí. Cuando se habló del nuevo presidente nacional, que tocamos ese tema acá, yo decía, yo como empleado de nacional comenzaría a tener la expectativa de ¿y ahora qué? En ese momento estaba Hernandario Herrera y era claro que si llegaba un presidente que además había tenido un vínculo tan cercano en el club durante tantos años, ese presidente llegaba a tomar decisiones. De todo índole en todos los departamentos. ¿Y ya voy con Guaymar? Con lo que, respecto a la lectura que pueden hacer... Esa pregunta se la hice yo. Bueno, quizás, quizás para el actual presidente, ¿cierto? La etapa de Autori fue buena. Fue buena. Le dio cosas. A ver, fue buena, obviamente los resultados muestran, pero fue buena en otros aspectos y quizás le está dando una nueva oportunidad que no tuvo un final feliz en la primera, pero sigue creyendo que es el técnico indicado. El ambiente que es tan importante. Guaymar, vamos a empezar a mirar qué jugadores tenía Autori en esa época. Porque una cosa es decir, no, tuvo el 44% y hay que mirar qué jugadores tenía para compararlos, ¿no, Guaymar? Sí, eso es cierto. Mira, tenían el arquero cuadrado, ahí lo están viendo en la producción, Cristian Vargas, Kevin Mier, que era tercer arquero, Daniel Bocanegra, Gerson Candelo, Brian Córdoba, Carlos Cuesta, estaba el Alcatraz García. Buen equipo. Y esto que les hemos mencionado apenas hay uno en la actualidad, ¿no? Que es Gerson Candelo, Alexis Enrique, Nicolás Hernández, David Machado, Cristian Mapla, Zeperini, no hay ninguno de ellos en este momento, Jader Góez, Brian Gómez, Cristian Blanco, queda muy poquito también, hasta ahora he visto dos, Aldo Leao, Ramírez, Juan Pablo Ramírez, Carlos Riva, Jan Rivera, Brian Rodríguez, que no está, Andrés Sarmiento, Yelmar Velázquez, Sebastián Yabur, estamos mencionando ya 24 jugadores, de pronto le faltaban delanteros, es otro equipo, completamente, afuera los delanteros, perfecto, vamos, si es otro equipo, Hernán Marcos, que no está, Brandon Caicedo, Omar Duarte, Yair Benanó, de 30 jugadores, casi 30, no hay sino, dos todavía en el cuadro, pero mira, yo tengo, yo tengo esta, yo tengo esta, esta teoría, nacional con el equipo que tiene ahora, y hablo por, no por nóminas, sino por el rendimiento de muchos jugadores, para mí no tiene esperanzas de hacer nada a nivel internacional, yo por eso dije, ahí va a haber, sacada de jugadores, hay muchos que inclusive vencen contrato, 31 de diciembre, y habrá seguramente también una renovación, y creo que por la parte de la renovación y para hacer un plan a largo plazo, es que trae de nuevo autores, repito, lo sacaron por malo, ahora lo traen por bueno, es muy probable que mañana o pasado mañana lo saquen, vuelvan a llevar a Hernán Darío, a Pedro Sarmiento, porque esto es como una especie de veleta que gira para donde vaya el viento y de acuerdo con determinadas circunstancias, pero aquí lo que hay que armar es un equipo grande para Copa Libertadores, y ojalá que le vaya mucho mejor ahora a Autuori, porque la vez pasada le fue mal, y cierro con esto, hay una palabra en el idioma que es muy clara y es muy diciente, malinchismo, el malinchismo es el fervor, la inclinación por lo foráneo, me parece que estos directivos están en plan de malinchismo, porque nada de lo de aquí Tito les sirve, nada, nada. Marino, lo dice Weimar, ¿qué opina Marino? ¿Le tenía buen equipo en esa época? ¿No era una cuestión? Pues hombre, ¿tiene mejor nómina hoy? Nómina completamente, nómina completamente remozada, en razón de que en Colombia tenemos dos campeonatos por año, si tú revisas la de Millos en el 2019, si revisas la de América, la del Cali, la de cualquier equipo, vas a encontrar que se fue el 80, el 90%, y cada seis meses salen cinco, se van ocho o nueve, de modo que eso no me sorprende, creo que es un equipo que se ha mantenido nominalmente hablando en cuanto a calidad, porque en ese tiempo esos jugadores eran importantes, ya hoy hay muchos que están retirados, otros que están por ahí jugando, ya terminando, ¿cierto? Pero en ese momento era un equipo muy similar al de hoy en día, me parece a mí, ¿no? Hugo, le voy a mostrar a propósito de lo que usted me quiere decir, le voy a mostrar la última titular que utilizó, para que la gente sepa, vamos a ver qué equipo armaba Autuorio, ¿vale? Porque es que el tiempo pasa, ¿no? Hugo, vea, ahí está, un corte de todo, el tiempo pasa y la historia queda, cuadrado, cuadrado que está, cuadrado que está retirado, que tiene una pizzería, Gilberto García que está en el pasto, sí, Daniel Bocanegra que está en Libertad de Paraguay, Nicolás Hernández, Nicolás Hernández, Paranaense, Paranaense, bajo a las Libertadores, pero no hay que hablar dónde están ahora, sino cómo andaban en ese momento, eran peladitos, sí, Nico era un zurdo que venía bien, un llanero, y cuadrado puede que esté vendiendo pizza, lo que sea, pero en ese momento llegó como un gran arquero, sí, 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 David Machado está en este momento en el Lens, Brian Rovira está en el Tolima, Sebastián Gómez, sabes que Sebastián Gómez está, ya estaba allí, Sebastián, el Indio Ramírez que está en el América de la Milena Gerais, y Pablo Cepelini que en este momento está en el Cruz Azul, Vladimir Hernández que está en el Medellín, Hernán Vargas en Alianza Lima, pero escuchen el banco que tuvo él la noche que Fluminense lo golea 4-1, tuvo a Cristian Vargas que ahora está en el Tolima, David Agudelo que es un tercer arquero que estaba ahí que está en el Atlético en segunda división nuestra, Cristian Blanco un volante que me salió en la búsqueda que estaba en Bucaramanga, Brandon Caicedo, un, sí, exacto, Brandon, sí, correcto, es el mismo, Brandon Caicedo que está en Independiente de Panamá que es un defensor, Cristian Mafla me salió que estaba en el Deportivo Cali aunque lo busqué y no, parece que que estuviera, no sé, lesionado o alguna cosa, no sé, Cristian Moya que está en Jaguárez que es un volante sí, ah sí, 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 tienes razón Tito, Cristian Moya, sí, el lateral, Cristian Moya que es un volante que está en Jaguárez, Moya, Aldola, Leao Ramírez que está retirado, Gilmar Velázquez y Sebastián Yabur que está jugando en Metropolitanos de Venezuela, yo tampoco debe ser joven, no tiene un fondo armario, bueno, ese es el análisis que hay hoy día, hay una cosa clara, claro, hay una cosa clara, el equipo que tenía era un equipo competitivo, la titular, pero hoy creo que tiene más armas, hoy podría tener más armas, pero en ese instante, en ese instante, digamos que había jugadores con que armar un plantel, ah, otro que estaba ahí es el Iberton Palacios, ah, el Iberton que jugaba de central de la tercera, sigue teniendo la falencia en el 9, en ese equipo estaba solo Barcos, hoy está solo, solo Duque muy grande también, estaba Duarte, Duarte, pero que nunca funcionó, pero había llegado del Huila como gran goleador, claro, es una situación, es una situación muy similar a la de hoy, tiene un 9, Barco y Duque, características distintas, pero un 9 es al fin y al cabo, y de ahí para abajo ya es muy distinto el nivel, ahí hay que mirar, ¿a qué le va a apuntar? ¿a un equipo con figuras como la que tiene hoy, varias figuras, o va a hacer una apuesta a cantera, digamos, a sacar o a consolidar a estos jugadores que vienen pidiendo pistas, eso también hay que ver cuál es la idea. Sergio, el momento de Nacional que indica que ahorita para ir a Copa Libertadores es difícil apostarle a la cantera. No, no, claro, porque si hablamos de un proyecto, si hablamos de un proyecto, Ricardo, está bien, hay que ir paso a paso, como decía, primero el desayuno, después el almuerzo, pero si vas a hablar del proyecto, también dentro del proyecto tiene que estar eso claro, si no, vas a ir... Nosotros hablamos más de proyecto, nosotros hablamos más de proceso que los mismos técnicos y los mismos directivos que toman decisiones. Hoy vamos a hablar mucho de eso. ¿A qué proyecto le apostaba América con la llegada de Guimarães? ¿A qué proyecto le apuesta Junior con la llegada de Comezaña? ¿A qué proyecto le apuesta Nacional con la llegada de Autuori? Son bomberos. No, ellos llegan es a dar resultado inmediato. El proyecto y el proceso es un discurso de acá, pero la realidad es otra. Hay casi hoy la necesidad de resultados y ante la necesidad de resultados en tabla es casi que imposible hablar de un proyecto. No me voy a la pausa. Millonario, un proyecto, no. Gran proyecto de millonario, eso lo vamos a discutir más adelante. Breve pausa, vamos a seguir discutiendo en el corte. Pausa, ya venimos. Quiero que todos estemos... Acá siempre discutimos hasta en los cortes, los pautas, todo. Quiero que escuchemos atentamente, por favor les pido, a Julio Belino Comezaña. A Julio le piden un jugador que es de apellido Deosa, que llegó este semestre, tuvo una pasantía por estudiantes en Argentina, jugó en la segunda división con Huila, y Julio no lo conoce muy bien, pero se lo pide el periodismo, una parte del periodismo, se lo pide el estadio, una parte del estadio, y Julio finalmente dijo esto en rueda de prensa. El tema de Deosa yo quiero ser claro porque me da esta pena con el muchacho, porque nadie, todo el mundo habla y habla y habla, y nadie dice cuáles son los argumentos de peso para que sea titular en Junior. ¿Cuáles son? ¿Dónde están sus antecedentes? Esto no es un circo, amigo, esto es un equipo en serio, y estamos en una situación muy difícil, y no salimos de la dificultad, y la tienen que enfrentar los mayores, no los jóvenes que están haciendo sus primeras armas. Ya le tocará, ahora lo llamaron a la selección, nos alegramos todos, magnífico, ojalá que le vaya muy bien, ojalá que le vaya muy bien, pero yo a él, como futbolista, no lo conozco, lo conozco del Huila, cuando jugó allí en el 2, en el Huila, algunos partidos lo vi, yo no estaba mirando al Huila que estaba en la V, no estaba mirando otras cosas, pero entonces pareciera que estamos pidiendo a un hombre que va a entrar y le vamos a poner la mochila al hombro para que nos arregle un problema de esto, no, lo arreglan los mayores que estén en condiciones de jugar, esa es mi posición, ojalá pudiéramos ir ganando 2 a 0 para meterlo, ok, y que él juegue tranquilo. Hugo, arrégleme esto, esto es para los mayores, por favor, Hugo. Totalmente de acuerdo. Arrégleme el chicharrón, Hugo. Eso es parte de la filosofía de Julio, eso es parte de la filosofía de Julio, el que no lo conozca a lo mejor va a ser esa clase de preguntas que son perfectamente válidas, yo no voy a criticar a un periodista porque pregunte o no pregunte, yo siempre he pensado que las preguntas hay que hacerlas y las tomará quien uno se las hace bien o regular o mal, pero se reafirmó Comesaña en lo que ha venido diciendo, dice, este problema que tenemos armado lo van a solucionar los grandes, sin embargo, sin embargo, el partido frente a Alianza Petrolera tuvo que utilizar a Esparragosa y a Deosa en tiempo suplementario, en tiempo de adición cuando ingresó también Biafara porque se le había venido el Alianza encima frente a un equipo que ya estaba luciendo desgastado, siempre hemos hablado del tema de los jugadores grandes en Junior y en una ciudad que es muy parecida a Barranquilla o a Santa Marta por el tema del calor se te van fundiendo y entonces tuvo que utilizarlos y los utilizó y a mí eso me pareció bien, o sea, que no se cierre a la banda que si tiene que utilizar un joven pues que lo utilice porque yo siempre he pensado que esto no es ni de jóvenes ni de viejos, esto es de calidad, esto es de nivel, el que está a nivel puede solucionar un problema que entre, así sea un pelado o sea un viejo, en eso sí he sido muy claro y creo que la mayoría de ustedes también, este no es un problema de juventud o geriátrico, no, esto es un problema de calidad para jugar al fútbol, ahora, fíjate que otra de las cosas que le decía era que por qué no había hecho cambios en el partido reciente con el Deportivo Cali, solamente hizo un cambio, metió a Baca y Baca hizo el gol, ¿se acuerdan? el partido aquel que yo he tratado de acordarme, Colombia, Pacho Maturana, jugó los 90 minutos y más con el mismo equipo, yo era jefe de prensa, cuando terminó el partido, que estábamos preparando la rueda de prensa, le pregunté a, correcto, le pregunté a Pacho, Pacho, ¿por qué no hiciste modificaciones? Me dijo, si hacía una, estaban tan metidos en el juego, que si hacía una modificación era posible que el castillo de Naipa se me cayera, porque ellos ven un poco más allá, ¿no? Y finalmente, el incluir a Baca y estirar a todos, dio como resultado un triunfo, Weyman, estamos en la vuelta con Weyman Marino y ya venimos, ¿les parece? Weyman. Sí, es que esto me da pietito para hacer una comparación con lo que argumentaban ahora tanto Ricardo como Sergio, ¿no? Porque Sergio dice que hay quienes dando oportunidades en nacional a jugadores jóvenes, estaba hablando Ricardo de que para partidos de Copa Libertadores ahí no se puede ensayar, pero creo que se pueden hacer las dos cosas, yo me pongo a pensar en nacional, mira, se fueron Aguilar y vendieron a Juan David Cabal y el nacional está necesitando urgentemente otro zaguero central hace rato, ¿no? Y hay que reforzar un poco arriba, pero sigue promocionando los muchachos, ¿no? De dentro de las prillas, de dentro de otros palacios, el mismo Nelson, hay lugares para promocionar, pero también hay que saber cuándo, pero yo sí estoy muy de acuerdo con Julio, ¿no? Junior tiene un problema serio, porque en este problema, el problema de Junior es fijarse en que los ocho de Colombia ir a esa ronda de cuarto de final y eso lo tienen que solucionar los jugadores de experiencia, los nuevos te pueden ir aportando en partidos, pero no se les puede dar la responsabilidad, siempre se ha dicho y yo creo en gran parte de eso, que los muchachos te ganan partidos, pero los campeonatos, los grandes eventos ticto y amables televidentes son de la gente de experiencia. Como Marino, que tiene mucha experiencia, salve usted la patria, Marino, como siempre. Marino, ¿qué opina de esta posición de Julio Barino? totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo con lo que dice Julio Comezaña, ahora él sabrá cuándo los mete o cuándo los mete al muchacho, en qué momento, como pasó en el partido contra Alianza, esto es poquito a poco, como dice Gran Combo, esto no llega y pegué, no, no, no. Además, hombre, yo aprendí algo hace mucho rato, ningún técnico te va a dejar en el banco y menos en la casa al que le va a salvar la cuchara, viejo, olvídate, independiente, bien lo dice Hugo, ¿no? de la edad, porque el fútbol no tiene raza, no tiene credo, no tiene nacionalidad, nada de eso, viejo. ¿Usted cree en el amor a primera vista? Sí. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Había un partido, Junior de Barranquilla, la pelota le quedó a unos 25 metros del arco, diagonal, tirado hacia la izquierda, del perfil de Deosa, la clavó y la metió en un ángulo, eso llegó y hubo amor a primera vista con Deosa y la grada. Y pase de vaca entre la hinchada, la grada y un sector del periodo de pase de vaca. Ahora yo le pregunto algo, ¿usted cree en el desamor a primera vista? También. Porque a mí me parece que lo que Comezaña tiene es un desamor con Deosa, porque Comezaña lo ve todos los días en el entrenamiento. Sí, también hay que creerlo. Y yo nunca había visto un técnico decir a un jugador que tiene, a un jugador que convoca, a un jugador que está en el banco de suplentes, es que yo a ese jugador no lo conozco. Y entonces, ¿por qué lo lleva al banco de suplentes? Para completar la lista de la planilla. Si lo lleva al banco de suplentes es porque lo conoce, porque lo necesita y porque ese jugador le puede rendir en algún momento. Ahora, no es que a Julio se le pidiera a Deosa, es que el partido te pedía un jugador como Deosa. ¿Por qué? O Giraldo. O Giraldo, porque Junior no es... O Esparragosa, o el mismo Esparragosa. Bueno, ya estamos viendo 13 partidos, 2 de titular, 11 de suplentes, 6 victorias, 3 derrotas, 4 empates. Ahora, el partido pedía a un jugador de las características de Deosa, ¿por qué? Que era lo que Comesaña le dijo a los periodistas, ¿no? Que estaban en la rueda de prensa. Explíquenme por qué, deme un argumento. Bueno, le doy un argumento. Junior tenía la pelota, Junior erraba el último pase, Junior no podía destrabar el último sector de la defensa del Cali y a Junior le costaba dejar mano a mano a los delanteros. Le sobraba un extremo, C3, que lo podía sacar para darle paso a Deosa y podía reubicar a Carmelo. Al final, C3 termina saliendo, entra Vaca, a Vaca lo ponen por la izquierda y Vaca termina marcando el gol. Pero no es que era un capricho de la tribuna pedir a Deosa, era que el partido te estaba pidiendo a un jugador de las características de Deosa. A mí, la declaración no la comparto, no la comparto, yo soy de otra opinión, pero sí me gusta que Comesaña deja sentada una posición. Está la cara. Ahora, no sé cómo va a reaccionar el jugador, pero él dejó sentada una posición. Sí, pero yo siento algo, mire, aquí el tema es a mí me parece que Julio se equivoca cuando dice que no conoce al jugador. Es que Julio lleva tres semanas en Junior de Barranquilla y lo mínimo que puede hacer un entrenador en tres semanas es ya conocer una plantilla y si no, pues si va a llegar a un equipo o por lo menos si pretende llegar o estar... ¿Puedo jugar de abogado al diablo? Pero venga, venga. No lo conoce en situación extrema de pronto. pero es que igual... Porque si perdía quedaba eliminado Junior. Del Perado ya hay una historia reciente en Junior. No es que lo estuvieran descubriendo pues por allá estuviera escondido cuando llegó y lo trajeron a Julio. No, ya venía jugando, ya tenía minutos, ya tenía... Ya tenía una historia con Juan Cruz reciente. A mí me parece que hay un técnico... Voy Sergio y voy con Trón. Esa no puede ser la argumentación de un técnico que lleva tres semanas conviviendo día y noche con un equipo y que salga y diga oiga, es que ese pelado no lo conozco. No, no me gusta o no está a la altura o no lo considero. Me parece apenas normal. Tiene todo el derecho. Si aplicáramos... Si aplicáramos eso a millonarios de los jóvenes no juega ni Ruiz ni juega Cacho Gómez. Sí, seguramente. Cada técnico tiene su estilo, su forma de ver... ¿De victoria? Sí, de ver el fútbol de acuerdo a la declaración del profe Comezaña. Él está jugando con los mayores como dijo y quizás con los jugadores que él sabe qué le pueden llegar a dar. No con jugadores como Osa y cuando él dice no lo conozco quizás digamos se fue más de eso yo creo que que lo conoce y creo que lo conoce tanto que por eso no está jugando. Quizás se está jugando por otros que creen que le pueden dar soluciones. Esto compromete a lo que dice Ricardo. Que le pueden dar soluciones. Pero que no lo lleve al banco. No, pero yo creo que él se le fue la mano cuando dice no lo conozco. No lo conoce para estos momentos que está viviendo Junior. Para la reacción en un momento complicado. De pronto no sabe el carácter. Junior juega a finales. Y es muy válido también cuando dices que yo no le voy a dar la responsabilidad a un pelado. Esa es me parece lo sustancioso. Lo que yo también estoy de acuerdo es lo que comentaba Campito en el respecto que hay momentos del partido que te piden otro tipo de jugadores. Aparte de todo lo que dijo la media distancia. que a veces Junior no la tiene y puede ser un factor que te puede abrir un partido. Voy con serio para cerrar este bloque también muy rico en concepto. Con Hugo. Yo vuelvo. Uy, gracias por compararme con Serginio. Goleador. Sabes que yo soy tan bravo y sufro cuando las cosas no me salen bien es que busqué en el buscador de Cristian Mafla puse Mafla y me salieron como 6 o 7 y escogí el que no era. Mire, yo insisto que a veces los técnicos dicen cosas de pronto como por salir del paso digo yo no sé si de pronto se vayan a molestar porque en la primera declaración que da Julio no esta en una anterior que habla de Deosa porque le preguntaron por Deosa él dice que es un muchacho muy joven que ni siquiera tuvo un paso por los seleccionados menores de nuestro país. Baca no lo tuvo Teófilo tampoco y mire la clase de jugadores que llegaron a ser si el tema fuera por juventud no jugaría no jugaría Mbappé no jugaría Rodrigo no jugaría Vinicius en su momento no hubiera jugado ni Neymar ni Messi por eso yo digo que ese es un tema de calidad es simplemente Haaland simplemente es un tema de calidad yo estoy absolutamente convencido que si en su diagrama él hubiera encontrado la posibilidad de poner a Deosa para hacer algo ya lo hubiera hecho además yo no creo que él no lo conozca no creo ahí sí ha puesto mi cabeza contra un centavo no puede decir eso Julio Julio conoce todo uno de los técnicos más antiguos del fútbol profesional colombiano no puede decir eso claro que lo conoce claro que lo conoce Julio lo conoce todo sí señor ¿Puedo decirle algo cortico? Sí, muy cortico por favor Sí, cortico Comezaña ha visto a Deosa más entrenando que jugando y si en el entrenamiento es donde le ha visto la falencia que nosotros no podemos ver puede ser puede ser tiene lógica Amigos cuestión de calidad no de edad lo dijo don Santiago Bernabéu por allá en la década del 70 dijo no hay jugadores jóvenes ni viejos hay buenos o malos y malos Breve pausa pero antes les quiero contar lo siguiente porque el sábado 15 de octubre iniciará la segunda Copa Atlético Huila que convocará a todos los clubes del departamento del Huila en cinco categorías sub 11 sub 13 sub 15 sub 17 sub 20 inscríbete y participa Breve pausa se desinfló millonario nos pregunta la próxima ¿Sí? rápidamente acaba de ser desconvocado Leo Castro ah que lástima porque tiene una lesión y fue convocado Gianfranco Peña el jugador de la América tanquecito fuerte el jugador de la América ya vieron Dairro no Dairro no un jugador joven sí juventud vea al revés así es sí pero es que el objetivo puede ser otro no es inmediato la necesidad es un otro no es inmediato no es inmediato usted pues Junior es inmediato Incha Leopardo compra tu boleta para el partido ante Águilas y entra gratis al partido frente a Junior con el mismo código y el hincha abonado podrá llevar un acompañante al partido ante Águilas tremendo combo bueno todos son finales la que juega Bucaramanga contra Águilas y después Misionarios Bucaramanga todo va a ser finales sin exagerar miren la tabla quiero escuchar Alberto Gamero porque obviamente cuando un equipo como tan perfecto como Millonarios cae por primera vez por liga en un partido normal ¿a qué me refiero? ya había perdido contra once Caldas Ricardo estuvo en el estadio ese día pero cuando ganaba el partido lo dominaba lo manejaba como casi siempre lo ha hecho terminó siendo expulsado su arquero se cayó en el segundo tiempo tal empataron en el penal y perdió y ya otra cosa en la liga esa es otra historia con Junior de Barranquilla la copa pero vamos a ver dijo Alberto Gamero sobre un posible bajón le preguntaron es normal Millonarios realmente no jugó bien contra Equidad empatamos con América aquí perdimos con Junior allá y perdimos hoy aquí con tres grandes equipos con tres buenos equipos pero pero esto no me da muestra que el grupo viene en una curva descendente a veces cuando tú no ganas no quiere decir que el rendimiento es malo la verdad preocupado no estoy porque muchas veces yo he visto que dicen que cabalgar el torneo no sirve de nada y hoy ya nos están cayendo porque hemos perdido los partidos y sin embargo todavía estamos de primero Millonarios Millonarios pudo haber entrado en un bajón futbolístico señores empiezan a responder yo digo obviamente que no quien quiere arrancar campo a mí me parece a mí me parece que en este partido Equidad lo desea ver mal a Millonarios y Equidad pudo controlarle las virtudes de Millonarios lo deseo ver mal atacando atacando porque Millonarios tuvo mal la pelota una de las virtudes ofensivas de Millonarios es el desequilibrio de Carlos Gómez durante todo el campeonato hemos hablado de él es hombre de selección lo controlaron quien lo marcó Andrés Correa el lateral izquierdo fue el mejor del partido Andrés Correa no lo pasó nunca McAllister jugó en zonas donde no pesa su hombre referente en punta no tuvo opciones prácticamente mano a mano le hizo falta a Larry sí le hizo falta a Daniel Ruiz sí también le hicieron falta pero fueron jugadores que no estuvieron y Equidad le controló un partido incluso sin la pelota a Millonarios lo que pasa es que todos nos quedamos con el estilo de Millonarios y como Millonarios se ha impuesto a sus rivales pero es que en este partido más allá de que te guste o no te guste el tema de del estilo de Equidad más allá de eso en su estilo Equidad lo hizo bien si usted no saca figura al arquero no atacaste no sufrió no sufrió Equidad no sufrió el partido Equidad Equidad no lo sufrió y me parece que a ver mirando yo me quedo más que nada con el partido en Barranquilla en el partido de ida de Copa y en lo de Equidad creo que si miramos lo que venía haciendo Millonarios obviamente que hubo una baja en la producción en cuanto a juego al plan que ellos generalmente lo ejecutan de buena manera pero no tampoco podemos hablar de que el bajón que esto no yo creo que esto le puede pasar hasta los mejores equipos claro tenés un partido vos planeas algo lo que planeas casi en todos en la mayoría te sale ayer frente a Equidad no te salió pero no te salió porque el rival también hizo las cosas para que no te saliera y Equidad quizás jugó su mejor partido desde lo táctico no digo desde lo vistoso sino desde lo táctico jugó perfecto jugó perfecto compitió perfecto ayer contrarrestando a un buen rival entonces yo estoy más del lado del profe Gamero no creo que hay que preocuparse como para que al árbol el árbol que da fruto le tiran piedra el árbol que da naranja le tiran piedra y creo que en la última época a millonarios todo el mundo lo está cogiendo como así flaqueó a millonarios hay que darle a millonarios juega a mil millonarios haz que a millonarios hay que darle a responsabilidad que es el que mejor juega todos dicen con sorna y varios técnicos ya empiezan a decir con sorna haz que como millonario el que mejor juega haz que como millonario el que cabalga el campeonato haz que como millonario el equipo perfecto entonces ya empiezan a darle como con sorna y todo el mundo a tirarle a millonarios y a mi me parece que eso para millonarios es bueno porque se ve que están haciendo algo bueno no creo que se desinfle un equipo como millonarios porque pierde dos partidos ¿no? en liga pero no empieza a caminar el fantasma de que en la semifinal me quedo la semifinal está abierta o sea el título el título de liga de copa la final de copa está abierta perdió uno a cero pero está abierta y en el campeonato llevo la tabla y sigo viendo millonarios como líder con un partido menos y con un partido menos entonces yo no sé cuál es cuál es el escándalo aquí a mí me parece que todos los equipos tienen partidos buenos y partidos malos voy a la provincia obviamente un equipo como millonarios ha tenido muchos más partidos buenos que los malos voy a la provincia arrancando por Cali con Marino Millán hombre pues yo creo que equipo imbatible el super equipo en el mundo no existe y si millonarios está pasando por un bajón transitorio ¿qué pasa? está un partido de clasificar entramos a una semifinal donde se va a ver la verdad y si se llega a una final y si se llega a la final a ver si se gana el título ¿cierto? o si no pues imagínate el Liverpool se acabó ¿o qué? me parece que es normal por A por B por B o por C motivo está un partido de clasificar de definirlo todo puede haber alguna fatiga transitorio en algunos jugadores pero creo que Millonarios sigue siendo el equipo de siempre ¿no? ahora quienes esperaban que nunca perdiera pues se jodieron sí eh Guaymar sí yo creo yo creo que más que hablar de un bajón de Millonarios hay que seguir elogiando lo que planteó el técnico Alexis García es decir buscar cuáles son los puntos fuertes de Millonarios y tratar de neutralizarlo para ya aprobar las virtudes del equipo ajedrezado en el fútbol no hay que hacer los tres resultados ganar perder o empatar lo que pasa es que es tan buena la campaña de Millonarios y hablamos tanto de Millonarios y elogiamos a sus figuras jóvenes y elogiamos lo que muestra como propuesta en posesión en presión alta en individualidades en trabajos grupales que de pronto se va haciendo en la memoria colectiva la idea de que es un equipo invencible y equipos que no pierdan no hay hasta los mejores equipos del mundo han tenido sus jornadas en las cuales las cosas no salen pero no creo que sea un bajón de Millonarios es un bache y todo camino tiene sus baches es cuestión de pasarlo y seguir adelante buscando la meta propuesta ¿no te parece? lo dice Weimar muy bien ¿Hugo? cuando un equipo gana siete partidos de ocho está cabalgando el torneo indudablemente pero no solamente fueron los resultados sino lo que hemos dicho de Millonarios como equipo que ahí está que lo lo pueden buscar lo pueden leer lo pueden ver otra vez etcétera sí correcto pasa que Millonarios utiliza siempre su nómina titular una que otro cambio por temas que son inherentes justamente a la misma competencia pero entró en un bache pierde con Caldas le gana al Junior visitante 1-0 y después empata con América y pierde con Equida ha sido todo lo que ha pasado en los últimos tres partidos empató uno ganó uno y perdió dos esos dos quedan increíblemente como en el último round del boxeo en el imaginario de la gente ¿qué es más? ¿ganar siete partidos de ocho o perder dos de cuatro? pero a la gente le va quedando lo último que va pasando y como se está acercando el momento culmen para escoger a los ocho y pelear el campeonato a lo mejor eso hace que la gente diga las cosas que están diciendo hoy Millonarios es el mismo equipo que comenzó el mismo equipo que ganó los siete partidos de ocho es el mismo equipo que ganó aquí en Barrera es el mismo equipo ningún equipo del mundo va a jugar siempre igual y siempre va a ganar eso hay temas de lesiones hay temas de suspensiones hay temas de enfermedades hay temas de bajón psicológico de aburrimiento hay gente que se aburre igual así ganen toda la plata del mundo pero eso hay que entenderlo porque iniciar una campaña en contra de Millonarios el mejor equipo del año a mí no me parece verdad a mí me parece traído de los cabellos eso señores de producción se dan cuenta ustedes como son bueno acá tenemos un equipo que cree que toma los el pasado no solamente la foto sino la película como bien yo les voy a pedir un tiempito a ustedes ustedes saben que a mí no me gustan los monólogos pero pasó algo eso que le pasa en la vida profesional me ha pasado muchísimas veces porque yo tuve la oportunidad de trabajar a nivel latinoamericano entonces yo hablaba en una transmisión de Alexis me volvía tendencia en Chile se burlan entiendo muy bien el juego de las redes sociales pero ya cuando lo tocan los cuando lo hacen los aficionados ustedes tienen todo el derecho pero cuando lo tocan algunos protagonistas del juego si hay que salir a aclarar ciertas cosas porque ojo puede provocar incluso alguna violencia por allí que lo último que yo quiero es ofender o crear algún problema dentro de la industria del fútbol estaba seguramente con el corazón y lo entiendo el profe Arias después de ganar un partido tremendo sobre el final así como lo perdió Bucaramanga lo ganó contra lo estaba comentando Ricardo y sobre el final mete un gol y en llamas y arrancamos el programa de mucho más fútbol con mi gran co-equiper Campo Elías y yo le decía esa gente que se va se va feliz para la casa no importa si Santa Fe jugó mal bien se va feliz hoy se va feliz y salieron el estadio en llamas una maravilla el profe habló en la rueda de prensa y tocó sobre un tema de alguien que había dicho ese alguien soy yo y que pena no me gustan los programas autorreferenciales pero ese él no me nombró y lo que hay que aclarar es que él solamente tomó una pequeña porción de un trino que tiene otra explicación y otro contexto primero quiero que ustedes escuchen al profe Arias anoche ojalá que me escuchen muchos de los que yo creo que son muy buenos hinchas y que vengan que vengan a alentar a esos muchachos porque los necesitan porque jugamos según todo el mundo frente al mejor equipo contra el equipo que incluso el otro día titularon en algún lado le queda chica a la liga eso son las cosas que ustedes escriben y dicen y largan le queda chica a la liga millonario espero que mis hinchas me estén escuchando o mis hinchas no los hinchas de mis jugadores y que vengan que vengan el viernes porque vamos a dejar todo en esa cancha bueno yo entiendo al profe uno tiene que hacer todo lo posible para tratar de buscar en un partido tan importante como el clásico todo 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 lo entiendo pero si quiero aclarar que yo no solamente puse eso el trino es un poquito más elaborado y quiero leerlo leerlo porque aquí lo tenemos una parte si dice eso dice puede ser que millos oficial no gane nada pero hoy le queda pequeño el fútbol colombiano a creer en los proyectos no solo para ganar para tener identidad y de paso orgullo esto obviamente ocurrió chistes de buena onda de mala onda insultos toma obras de pelo yo entiendo el juego del twitter arranco con las disculpas si alguien se ofendió por decir que le queda pequeño el fútbol colombiano le ofrezco excusas era un decir en que momento lo escribí primer tiempo millonario recibe un gol de la américa y hubo un lapso aproximadamente de 7 minutos en que millonarios toma la pelota va a buscar el área rival américa una gran defensa rechaza la pelota y en lo que llaman ustedes los comentaristas recuperación tras pérdida inmediatamente recupera la pelota la primera vez y no se mueve con los centrales puestos en la bomba circunferencia central del lado del campo americano millonarios no se mueve vuelve a tomar la pelota la construye le cae al 9 al 9 se la saca otra vez el américa e inmediatamente en el mismo lugar millonarios vuelve a recuperar la pelota trabaja por izquierda hace posesión no solamente posesión de balón sino ubicación juega en el último cuarto de un grande como américa y en la tercera jugada después de estos minutos es cuando se produce el golazo de el jugador Carlos Andrés Gómez ahí es donde yo escribo el trino creo que es una exageración porque nadie le queda grande porque todos son equipos lo que quise simplemente significar es que definitivamente el fútbol colombiano necesita de proyectos campo lo decía los únicos que hablamos de proyectos muchas veces somos aquí en estas mesas que no deciden nada dentro del fútbol colombiano y es que millonarios arrancó el 2020 con un gamero que fue octavo que no entró dentro de los ocho y en un 2021 que empezó a recolectar pero no ha ganado nada ¿por qué no gana nada millonarios? pues porque seguramente le ha faltado tener algunas armas especiales en partidos definitivos y por qué el formato del fútbol colombiano si tuviera como en Argentina 20 fechas ganaba el mejor de las 20 fechas y daba la vuelta como lo hizo tantas veces Boca de los colombianos ¿se acuerda? o en 38 fechas por ahí gana millonarios porque son diferentes formatos yo quiero que ustedes escuchen al profe Arias hablando precisamente de su rival de millonarios y si sacamos esa parte de que le queda el fútbol chico al fútbol colombiano por ahí estamos hablando en el mismo idioma escuchen lo que dice Alfredo Arias de millonarios partido importantísimo jugamos contra el equipo que va líder que es indiscutidamente el que viene jugando mejor estamos ante una oportunidad única tenemos una gran oportunidad o sea todas las cosas que que parece que son cargas negativas que el rival a ver que el rival sea el puntero que unánimemente sea el mejor equipo de campeonato que sea favorito por todas partes tenemos la gran gran oportunidad de jugar contra el primero y ganarle de jugar contra el que juega mejor y jugar mejor creo que aparte nos enfrentamos a un rival importante que va primero que todos sabemos que está jugando muy bien y entonces trato desde la estrategia poder competir y para cerrar estuvo también en DirecTV que es un espacio donde tengo la fortuna la fortuna de dirigir yo no estuve porque estaba enfermo en la garganta el viernes anterior antes de este partido de esta declaración donde nos dijo ante la pregunta de Fabio Povea que cuál era el equipo que más le atraía y con qué más se identificaba y dijo que millonarios precisamente por el tiempo y por la idea por los automatismos todo lo que hemos dicho nosotros vuelvo a pedir excusas si alguien se sintió ofendido la idea no era ofender sino simplemente resaltar el tiempo que lleva millonarios con la nómina que tiene Campo millonarios logra dominar o me van a negar que dominó a Nacionales Medellín que dominó por momentos a Junior en Barranquilla que dominó en el clásico a Santa Fe es más fácil a millonarios ganarle que dominarlo como hizo la equidad esa es mi opinión y no quiero de verdad ofender a nadie y nunca quiso ofender a nadie queda claro queda claro ¿no? ¿hablamos de otra cosa? queda claro ¿sí? ¿hablamos de otra cosa? ¿o quieren...? sí, sí cada quien recibe cada quien recibe ah, esto es muy fácil es muy fácil pero Marino me voy a decir algo ¿cómo le fue a Arias con todo respeto? ¿cómo le fue a Arias con el Cali? pues después de defenderlo mucho porque nosotros tenemos espacios con ¿cómo le fue a Arias con el Cali? pues sí para mí muy bien porque no solamente analizo resultados yo analizo el juego y me encantaba el juego del Cali ¿cómo le fue a Arias con el Cali? lo sacaron cuando era 14 y llegó a ver pero seguramente ¿cómo le está yendo a Arias con Santa Fe? ¿cómo le fue ayer? el resultado buenísimo el fútbol pues no hay que hablar si hay que hablar no lo intentó a mí parece que sí lo intentó a mí particularmente no me gustó ni cinco si hay que hablar con todo respeto lo voy a decir si hay que hablar del efecto positivo que causan los titulares por encima de los resultados Arias tendría que ser un agradecido porque Arias tiene mejores titulares que resultados en el fútbol yo sí creo que Arias es un gran entrenador y es un técnico que ha caído muy bien en un gran sector del periodismo pero que ha dado pocos resultados en los equipos que ha dirigido a mí me encanta el juego de Arias tiene un buen ambiente porque yo siento que tiene un buen ambiente la gente reconoce es que hay una virtud grande en la gente que se porta bien en el sentido de tratar bien de expresarse bien de ser decente eso abre puertas y a mí me parece que eso le ha abierto obviamente las puertas del fútbol colombiano a un técnico como Arias pero tiene que ganar o sea hasta ahora no ha podido demostrar que puede ganar entonces eso está por ver para redondear para no repetir algunas cosas me parece que obviamente lo que lleva en Santa Fe y lo que viene Deportivo Cali la expresión futbolística era mucho más vistosa la de Deportivo Cali no quiero decir acá necesita tiempo no, no, claro lo que te quiero decir que no quiere no quiere decir que no lo vaya a conseguir en Santa Fe en dos equipos pero Gamero lo eliminaron en ocho en dos equipos Gamero no entró entre los ocho y ya lo que estamos hablando de Gamero pero Gamero en el fútbol colombiano tenía una trayectoria ya que uno decía hombre el hombre había tenido éxitos y fracasos en el fútbol colombiano y al equipo se le veía una idea yo me acuerdo del Deportivo Cali equipo que empataba mucho ganaba poco ganaba por uno y se defendía y se defendía de una manera el trabajo de Arias que yo decía pero el equipo empata más de lo que gana yo recuerdo que generaba mucho pero no la metía no la metía no la metía yo creo que es una persona que tiene mejores titulares que logro pero bueno Hugo después voy con Guay Maricía Remarino Hugo yo admiré mucho el trabajo que hizo Arias en el Cali y lo decía acá en el programa por supuesto yo creo que él es un buen técnico si nosotros tomáramos las ruedas de prensa de los técnicos las declaraciones de los técnicos y tratáramos de hacer programas con los titulares como dijo él tendríamos programas hasta el 7.943 porque si hay gente de la industria del fútbol que da unas declaraciones y que se meten en líos y dicen son ellos son ellos además aquí no se está diciendo nada escondido aquí las cosas se dicen públicamente y si se quiere para abrir debate pasa que hay gente que no sabe debatir y hay gente como él que a lo mejor no sabe entender y que me perdone esta última aseveración que es fuerte porque no entiendo como te puede criticar y después decir que millonario es primo del niño dios en primer grado si yo creo que él tomó simplemente eso para tratar de unir a su gente Weimar si me voy a hacer esta observación sobre el campeonato con base lógicamente en la tabla de posiciones de los equipos grandes hay cuatro de los ocho en este momento que son millonarios Medellín Nacional y América ahí se han metido parcialmente Pasto Pereira Magdalena y Águilas y están por fuera de los equipos grandes Santa Fe Caldas Junior Torima y ha eliminado el equipo deportivo Cali ya totalmente quería hacer la observación que dentro de estos ocho están tres equipos de Antioquia en su orden Medellín Nacional y Águilas y quería resaltar lo de Águilas porque me parece que en las últimas jornadas se ha hecho algo muy bueno y resaltar dentro de eso que tiene una defensa sólida que ha consolidado dos muchachos que son Castaño y Rivas en esa zona de contención Olivares a quien ustedes se refirieron en estos días en construcción de juego dos buenos extremos como son Flores y Salazar y el hombre que hace los goles que es Marcos Pérez con esos ingredientes me parece que el técnico ha logrado una buena campaña y me parece también que va a ser muy difícil sacar al equipo de Río de Jero Marino Millán para cerrar este bloque a ver Tito sí a ver Tito sobre lo suyo pues y lo del profe es una persona que me cae muy bien me agrada muchísimo a mí también lo respeto hartísimo por eso lo he hecho en ser uruguayo porque a ese pueblo lo quiero muchísimo razones que no voy a exponer ahora pero pues si el profe me quiere atender yo le doy un consejo profe no se desgaste con lo que dijo Tito relájese más bien coja a ese millonario ese día del clásico pégale una bailada bien berraca clavale unos cuatro goles para que obligue a que Tito diga que a usted le queda pequeñera liga colombiana y punto cadeneta punto lo voy a hacer si gana por cuatro goles lo voy a decir y lo vamos a escribir bueno brevísima pausa ya venimos se viene un partidazo patriota es unión es una final de no descender y para la tabla claro y si gana el descenso con unión con unión de pronto si hablamos de operación de cifle hay que preguntar no a la unión si hay que preguntarle se está desinflando no es que unión ganó por ejemplo en pasto unión ganando en las alturas bueno siendo mejor sí Weimar muy cortico que ya nos vamos sí señor muy cortico la pregunta es si a ti a Chicho Arango lo podríamos llamar yo lo vi también en el partido más reciente que estuve viendo Portland contra contra su equipo el Ángeles pero Tito a Chicho Arango hace rato no lo han querido ver no es solo este técnico el anterior tiene 16 goles en 33 partidos y 5 asistencias mire Chicho Arango más goles Chicho Arango agarra la pelota y tiembla bueno se acabó el tiempo que lástima muchas gracias compañeros de verdad un fuerte abrazo a toda la provincia a mis clásicos fuerte fuerte abrazo nunca cambien nunca cambien nunca cambien por favor gracias los vamos a dejar con mucho más entretenimiento pero antes les quiero decir bueno viene Carlos Gómez un crack relatando ese partido entre Patriotas Unión y René Wedekin en el comentario también les cuento que este programa lo presentó Codere de la provincia de la provincia Gracias.